El presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez de Santi, leyó la integración de las comisiones permanentes especiales para la presente legislatura. De esta forma, la Comisión de Ambiente quedará integrada de la siguiente forma. La Comisión de Ciencia y Tecnología quedará integrada por Mientras que consultas de constitucionalidad quedará integrada por Derechos Humanos por Juventud, Niñez y Adolescencia quedará integrada por Mientras que mujer quedará integrada por En asuntos municipales y desarrollo participativo estarán En nombramiento estarán En Relaciones Internacionales y Comercio Exterior estarán Natalia Díaz Quintana, Dani Geilin Carcache, Juan Luis Jiménez Zucar, Marta Arauz Mora, Epsi Campbell Bar, Nidia Jiménez Vásquez, Jorge Rodríguez Araya, Johnny Ley Babadilla y Carmen Quesada Santa María. En seguridad y narcotráfico estarán José Alfaro Jiménez, Olivier Jiménez Rojas, Ronnie Monge Salas, Marvin Atencio Delgado, Marco Redondo Quirós, Rafael Ortiz Fábrega, Francisco Camacho Leiva, Jorge Arguedas Mora y Silvia Sánchez Venegas. En turismo estarán José Alfaro Jiménez, Dani Geilin Carcache, Carla Prendas Matarrita, Nidia Jiménez Vásquez, Marlene Madrigal Flores, Luis Vásquez Castro y Francisco Camacho Leiva. José Alfaro Jiménez, Dani Junior sauce mulch. Gracias por ver el video. Y no te olvides de suscribirte, suscribirte y comenzar a canal de misión a obtainen. Gracias por ver el video.